Vamos a jugar Minecraft, voy a hacer mi primera serie Bueno Mi primera serie en Minecraft Bueno chicos, me voy a dejar de esperar Me voy a parar hasta que en el carril Bueno chicos, ya me cargo Ya no puedo jugar No, pues bueno, si Car Servidores No sé por qué No sé cómo llamar Y así Normalmente No sé por qué No sé por qué No sé por qué Bueno chicos, acá estamos En Minecraft Como ven Segunda Matar Es que ahora se va a ir conmigo Lo siento certito No necesito matar Comida No siento No siento certitos Pero es que necesito comida para después Lo siento para los que le gustan los certitos es que necesito hay más comida y bueno aquí está con las manos aquí está, aquí está aquí está aquí está aquí está un poquito de comida yo creo que me ha gustado aquí está ay necesito lana ay el amante dejó ahí uno dos dos lo voy a atalar voy a matar otra un poquito otra para hacerle la cañita para horno ay ay chicos voy a hacer un amante Mientras tanto voy a estar acá, hacer un espacio como para una casita, si. Voy a abrir las ventanas, voy a abrir esto. Voy a abrir esto, para, voy a talar. Voy a limpiar ya, que normal. Y voy a hacer una mesa y la voy a dejar, bueno no, dejarlo, 64. Esta madera acá, me voy a hacer una mesa de caseteo. Esta la voy a dejar acá, para ocupar el espacio. Y hacer unos palos. Unos, estos palos. Palos no suficientes. Me pico. Y ahora, ahí. Aquí, aquí. Una espada. Listo. Voy. Ah, no, me falta una barca. Seguro una barca. Una. 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 Senta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.